Tenemos información de último minuto, el Tribunal Constitucional acaba de ordenar la liberación de Alberto Fujimori. Vamos a dar lectura de la parte resolutiva de este documento. Dice, declarar fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo del 2022, recaída en el presente proceso. En consecuencia, de conformidad con el artículo 27 del nuevo Código Procesal Constitucional, este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario, INPE, y el director del penal de Barbadillo, en el día disponga la inmediata libertad del favorecido Alberto Fujimori. Fujimori, bajo responsabilidad. Pero además, añade, llamar severamente la atención al juez a cargo del primer juzgado de investigación preparatoria de ICA, el señor Vicente Fernández Tapia, exhortándolo a poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de habeas corpus. Y hay que recordar que este magistrado de ICA le devolvió el documento al TC porque él se declaró incompetente. Es decir, que no era de su competencia tomar esta decisión en honor, precisamente, al nuevo Código Procesal Penal. Pero lo que también el juez había señalado al momento de devolver el documento es que había que tener en consideración lo que señalaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y de hecho, en la parte de arriba de este documento, no lo hemos resaltado, pero yo lo puedo señalar, el tribunal pone, en virtud de esa falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para, en el marco de una supervisión de cumplimiento de sentencias, es decir, considera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es competente para pronunciarse en este caso. Así que, así están las cosas. Vamos a estar a la expectativa si es que esta decisión del Tribunal Constitucional se va a hacer efectiva ya ya, como señala en su misma parte resolutiva. Vamos a tratar de comunicarnos con algunos analistas para que puedan dar también su opinión al respecto. Vamos a estar enviando también a nuestros equipos al penal de Barbadillo para estar pendientes de cualquier movimiento que se pueda dar en este centro penitenciario en donde se encuentra Alberto Fujimori cumpliendo esta sentencia de 25 años. Recordemos, por los casos La Cantuta y Barrios Altos. Así están las cosas. El expresidente Alberto Fujimori, entonces, recuperaría su libertad en las próximas horas. Esto ha sido decidido hace solo unos instantes. Vamos a leer nuevamente la parte resolutiva de esta resolución del Tribunal Constitucional declarar fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo del 2022. Estamos hablando de una sentencia que ya había emitido en ese momento el Tribunal Constitucional recaída en el presente proceso. En consecuencia, de conformidad con el artículo 27 del nuevo Código Procesal Constitucional, este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario, INPE, y el director del penal de Barbadillo, en el día disponga la inmediata libertad del favorecido Alberto Fujimori. Fujimori, bajo responsabilidad, llamar severamente la atención al juez a cargo del primer juzgado de investigación preparatoria de ICA, el señor Vicente Fernández Tapia, exhortándolo a poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de habeas corpus. Es lo que ha señalado el Tribunal Constitucional. Son tres los votos a favor de esta resolución. De los magistrados Morales Sarabia, Pacheco Serja y Gutiérrez Tixe. Fue la magistrada Pacheco Serja la que fue la ponente de esta resolución. Más información, por supuesto, esta noche en nuestra edición central de 24 Horas.